¡Hora 23! Seguramente muchos de ustedes tienen niños pequeñitos en casa, entre uno y seis años. Y cuando los ven, ¿no es cierto? De repente cuando están con algunas diferencias con los hermanitos, esos niños casi naturalmente van al golpe. ¡Pum! ¿Por qué? Porque no tienen muchas posibilidades de comunicarse, no tienen muchas herramientas, no han desarrollado el lenguaje, otros recursos que a lo largo de su vida van a ir aprendiendo y van a ir determinando su personalidad. De hecho que ya desde pequeñitos los niños nacen con algunos grados de violencia, eso es muy natural. ¿Sabe qué es lo que preocupa? Cuando sumado a esos grados de violencia de los pequeñitos, está la violencia que se vive dentro del hogar, del padre a la madre, de la madre al padre, de los padres hacia los hijos, etc. Ahí podemos generar un comportamiento violento ya a futuro que acompañe a ese pequeñito en la adolescencia y cuando sea más grande, donde incluso puede derivar en algunas actitudes criminales. Por eso hoy vamos a hablar de la violencia en los pequeñitos, la primera infancia, la violencia en la primera infancia. ¿Cómo es esta? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cómo la atendemos? ¿Cómo tenemos que trabajar con ella? Bienvenidos papás y niños de todo el país. Estamos comenzando Hora 23. Buenas noches Bolivia. Buenas noches Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa Más de Hora 23. Definitivamente, Víctor Hugo, algo que molesta y nos sorprende en muchas ocasiones es que justamente tres de cuatro niños que sufren violencia sufren este abuso por parte de sus padres. ¿Quiénes tendrían que protegerlos? ¿Quiénes tendrían que ser los modelos de imitación? Son quienes lamentablemente los maltratan. Tengo algunas cifras para compartir con ustedes respecto a la violencia en el seno familiar. Alarma, alarma al país con las cifras. Me vas a alarmar. Mira, 57% del abuso de la violencia familiar es cometido por los padres. El 33% es abuso cometido por parte de las madres. El 5% por parte de los tíos, de las tías. El 3,3% por parte de los abuelitos, aunque no lo creas. Y el 1,8% por parte de los hermanos. Y faltó una cifra ahí, la de los padres, Sam. El 44% de los padres, 33% de las madres. O sea, sí tenemos que preocuparnos definitivamente. ¿Se dan cuenta de una o de otra manera, sea psicológicamente o físicamente? Ustedes, papás en casa, están siendo violentos. No se dan cuenta. Hoy vamos a hacer que ustedes entren en razón y cambiemos algunas actitudes. Así es. Y ya para comenzar, vamos con la siguiente producción. Bienvenidos. 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 Bolivia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos en este miércoles 8 de febrero. Como ya lo adelantaron, hoy estaremos hablando acerca de la violencia en la primera infancia, que va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Muchos casos de violencia infantil han sido registrados en nuestro país y es el tema que estaremos desarrollando esta noche. Vamos a tener mucho material para usted, entre imágenes, videos e información que nos van a estar brindando nuestros invitados a lo largo del programa. Usted ya puede participar en nuestras redes sociales. Hora 23 es como nos encuentra en Facebook y arroba Hora 23 en Twitter. Acompáñame a ver las publicaciones, que ya sabe que las encuentra al inicio de nuestra página de Facebook. Para cada niño, el mejor comienzo. Según datos de la Fiscalía General del Estado en Bolivia, 1,1 millones de niñas y niños viven violencia psicológica, física o económica en sus hogares. Cada 10 días se comete un infanticidio. El 89.5% de los maltratos a niños y adolescentes se producen dentro del seno de la familia, según datos revelados por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. A noviembre de 2016 se han contabilizado 34 casos de infanticidio, registrados en Bolivia, según datos de la propia Fiscalía General del Estado. Hora 23 habló con el comandante de la policía, René Rino Salazar, quien nos explica acerca de la Unidad de Protección Infantil, mejor conocida como UPRI, que se creó recientemente después de los casos registrados sobre violencia infantil. En los últimos años en nuestro país se registraron varios casos de violencia infantil, llegando a cifras que alarmó no solamente a autoridades, más aún a toda la población que sin lugar a dudas, indignados al ver esta situación latente en nuestra sociedad, decidieron muchos de ellos salir a las calles para protestar y dar a conocer su repudio a este accionar. Por tal motivo, autoridades nacionales, conjuntamente con la Policía Nacional, decidieron crear la Unidad de Protección Infantil UPRI, con el objetivo de precautelar la seguridad de niños y niñas en nuestro país. Y más cuando se trata de la primera infancia, que es la etapa donde se registró casos en demasía. Por tal motivo, el comandante de la Policía Nacional, René Rino Salazar, nos explicó en qué consiste esta unidad que apunta a la solución al problema de violencia en los más pequeños. UPRI es una unidad de protección infantil que depende de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Hemos creado a raíz de la muerte de la niña Abigail. A partir de esa fecha está funcionando en La Paz, está funcionando en El Alto, está funcionando en Santa Cruz, Oruro, Cochabamba. Y bueno, atienden casos de maltrato infantil, niños abandonados. Esa unidad recibe denuncias pidiendo auxilio o protección a niños. Esa brigada se constituye inmediatamente al lugar y hace el trabajo de protección a los menores y se emite a la instancia que corresponde. Sin embargo, en las ciudades que el UPRI trabaja se registran casos a diario de maltrato infantil, que son denunciados principalmente por vecinos o familiares que llegan a ser testigos de golpizas y amenazas contra los menores. Lo que me reportan es que a diario esa unidad recibe llamadas de auxilio de niños abandonados, niños maltratados o que algún niño requiere auxilio. Llaman a los vecinos, a veces llaman a personas que tienen conocimiento de algún maltrato infantil o, repito, niños abandonados. Está el UPRI para llegar al lugar y dar la protección a los menores. Ante estas últimas denuncias se pudo observar una disminución de casos de violencia contra niños desde la creación de esta unidad, ya que a menudo se realizan operativos. Sí, lo que tenemos es, nosotros actuamos en la medida preventiva, en la medida de auxilio, de constituirnos al lugar y de realizar patrullajes. También el UPRI está realizando patrullajes en eventos, en desfiles, es decir, en eventos deportivos, en eventos folclóricos, va a estar presente en servicios de carnaval, también para brindar auxilio a los menores. No obstante, la policía también trabaja conjuntamente con otras instituciones para poder fortalecer los controles que van directamente a mantener el cuidado físico y mental de todos los menores de edad en nuestro país. Con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la Defensoría de la Niñez, alcaldías, juez de juzgados de la niñez, adolescencia, con todas las entidades que tienen que ver con la niñez. Y bueno, la lucha contra la violencia infantil definitivamente es una campaña que ha unido a varias instituciones en nuestro país para que los padres, sobre todo, se den cuenta de la importancia de promover el desarrollo integral de sus niños en la casa, sin violencia, porque cuando la violencia la tienen en casa, los pequeñitos, de una u otra manera, estamos orientándolos a ser violentos cuando más grandes. Y tenemos como invitados aquí en Hora 23 a dos protagonistas principales de esta gigante campaña que se está realizando en nuestro país desde hace cuatro años atrás para promover la eliminación de la violencia temprana en los pequeñitos. La primera infancia se llama. Quiero presentar desde inmediato a nuestros invitados. Y quiero comenzar acá con Viviana Parfán, que es la Coordinadora Nacional de Protección de la Organización Safe de Children. Viviana, qué gusto tenerte en Hora 23. Buenas noches. Víctor Hugo, muchas gracias por recibirme. Buenas noches a todos en sus casas. Bienvenida, Viviana. Gracias. Y tenemos en este otro lado de nuestro seda al señor Abraham Marca, que es oficial de comunicación de la organización Child Fund, miembro de la red PROCOSI, Programa de Coordinación en Salud Integral. Son 25 organizaciones que están dentro de esta red. Abraham, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Paola, buenas noches y gracias por el espacio. Venida, Abraham. Quiero partir precisamente por esta gigante campaña que ha comenzado ya hace cuatro años y seguramente ya les permite a ustedes tener una visión bastante clara de lo que representa la violencia en la primera infancia, ¿no es cierto? Cuatro años de un trabajo intenso. Bueno, ¿cómo se ha manejado esta campaña? ¿Bajo qué objetivos? ¿Bajo qué estrategias? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Y qué tipo de instituciones están involucradas en ello? Bueno, la campaña tiene el propósito de contribuir a la disminución de la violencia contra la niñez, ¿no? Desde diferentes aspectos, o sea, trabajando desde diferentes áreas. El área comunicacional, el área de implementación, digamos, de intervención, el área de incidencia, trabajando con autoridades para tratar de que se pueda promover más que, digamos, la creación de leyes, porque en este momento tenemos un marco normativo nacional bastante amplio, bastante completo, digamos. Lo que se trata de hacer es de que se pueda implementar, ¿no?, la ley. Y para esto es un tema fundamental, es el tema de los recursos, ¿no? Y estos recursos que muchas veces son tan peleados, digamos, a nivel departamental y municipal, cómo es tan importante que los puedan destinar para implementar las medidas que van dirigidas al bienestar y la protección de la niñez, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, digamos, general de la campaña. Son las áreas en las que ha estado trabajando. La cruzada la estamos integrando organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente. Entre ellas están Child Fund, está Plan Internacional, nosotros, Soy de Chilera en Visión Mundial, CEMSE, otras organizaciones más locales y también internacionales. En Hora 23, en muchas ocasiones, hemos tratado este tema tan importante de la violencia infantil, porque definitivamente es un tema que nos debe preocupar a todos, es asunto de todos nosotros, de toda la sociedad. Pero hoy específicamente nos vamos a enfocar en la violencia en la primera infancia. Por eso yo quiero pedirte, Abraham, que nos puedas orientar más al respecto, nos puedas explicar de qué edad a qué edad se considera primera infancia y por qué son tan importantes los impactos de las experiencias que viven los niños en estas edades para su desarrollo, para su futuro. Bueno, podríamos citar, digamos, que la primera infancia podría ser desde el momento del nacimiento del niño hasta que alcanza los seis años, es decir, antes de que ingrese a la educación formal. En esos cinco años, la principal responsabilidad de la crianza, el cuidado, el desarrollo y la educación del niño o la niña está en el hogar. ¿Y por qué es importante? Precisamente porque ya antes del nacimiento, en los tres últimos meses de desarrollo de gestación, el desarrollo del cerebro es impresionante. Entonces, en esos tres meses, la mamá y el papá tienen que hablar con el bebé, la mamá tiene que alimentarse mucho mejor y en el primer año de vida del niño, ese nacimiento y la conexión de neuronas es, como les digo, impresionante y se desarrolla muy rápido. Obviamente, este desarrollo no para al primer año, ¿no? Entonces, el ser humano se desarrolla todo el tiempo, pero ese primer año es crucial. Lo van absorbiendo absolutamente todo de su entorno, ¿verdad? Y incluso cuando está en la barriguita, el bebé va asimilando muchas sensaciones, la siente y ya percibe. Por eso, bueno, nos dicen, pongan música suavita, música relajante para que el bebé se desarrolle más. Víctor Hugo, respecto al funcionamiento del cerebro que nos comentaba, Abraham, tengo un dato importante para comentárselos en este momento antes de continuar. Mira, por ejemplo, durante este periodo, especialmente de los niños del primer año hasta los seis años, es un periodo muy importante porque las células cerebrales pueden realizar hasta mil nuevas conexiones cada segundo, imagínense. Es una velocidad que nunca se va a repetir en el curso de nuestras vidas. Y la violencia y el estrés que pueden sufrir los niños en esas edades afecta a estas conexiones que son determinantes en su futuro. Y a propósito de esa violencia que viven estos pequeñitos desde muy tempranito en el hogar, vivimos en una sociedad donde, ya sea por razones sociales, culturales, hasta históricas, ¿no es cierto? Está presente la violencia en los hogares bolivianos. O sea, la verdad que muchos padres, muchas madres, no saben diferenciar exactamente el grado de violencia que puede hacer daño al niño en ese momento y marcarlo para toda una vida de aquella que puede entender que es la correcta para disciplinarlos. O sea, somos una sociedad donde no se está midiendo la violencia en los hogares. Explícanos, por favor, Viviana, ¿a qué tipo de violencia nos estamos refiriendo? ¿Qué tipos de violencia son las que están presentes en los hogares bolivianos y donde los padres son los grandes protagonistas? Bueno, yo quisiera tocar tres puntos bien importantes respecto a esta pregunta que haces, ¿no? La primera es, ningún nivel de violencia es bueno. O sea, ningún nivel de violencia es el adecuado o el que debemos impartir, digamos, cuando hablamos de crianza, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia no se mantiene en un mismo nivel siempre, ¿no? Normalmente va escalando. Entonces, es muy fácil que yo empiece ignorando, después gritando, después pegando, después recontrapegando, ¿no? O sea, todos los días, lamentablemente, tenemos que ver en las noticias cómo murió un niño porque la mamá lo castigó y se le pasó la mano, entre comillas, castigándolo al niño, ¿no? Lo dejaron encerrado en un cuarto y el niño, no sé, pues se quemó, que no. O sea, todas esas cosas no han empezado con una agresión enorme. Han empezado con cosas, como tú dices, del cotidiano, ¿no? Así es. Y con el propósito de disciplinar. Otro tema que creo que es muy importante tocar es el tema de que no hay padre o madre saludable, normal, entre comillas, a quien le guste causar dolor a sus hijos, ¿no? Es decir, los papás no ejercen violencia contra sus hijos porque quieren dañarlos. Normalmente lo hacen con el propósito, como tú mencionabas, de educarlos, de disciplinarlos. Pero existe la disciplina violenta y existe la disciplina positiva, ¿no? La disciplina violenta causa algo que decía Paola que es muy importante, el estrés, ¿no? Y esto me lleva al otro punto que quería tocar, que son dos conceptos claves, ¿no? El estrés tóxico y el apego. El estrés tóxico tiene que ver con aquella situación crónica en la que nos encontramos a partir de haber sido expuestos a violencia desde muy temprana edad, ahora que estamos tocando el tema de la primera infancia, y de manera sistemática, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Que lo que mencionaba Abraham no suceda, ¿no? Las conexiones neuronales, el aprendizaje, etcétera, no se da bajo una situación de estrés. No aprendemos cuando estamos angustiados, estresados, asustados. Entonces, por más que estemos tratando de disciplinar al niño para que aprenda algo, no va a aprender y va a volver a hacer, que es usualmente lo que sucede. Y otro concepto muy, muy importante es el del apego. El concepto del apego es toda una teoría que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los niños cuando nacen, ¿no?, durante los primeros seis meses de vida. Y el apego tiene que ver con que nosotros en ese momento no podemos comunicarnos con el niño con palabras. Nos comunicamos con conductas, con agarrarlos, abrazarlos, darles comida, demostrarles que existe un entorno de seguridad. Eso es vital para dos cosas. La maduración cerebral adecuada y el desarrollo afectivo adecuado, ¿no? Entonces, si el apego no se da durante esos primeros seis meses, se ve perjudicado de manera grave, digamos, el adecuado desarrollo. Quiero ir a esa parte precisamente, Abraham. A ver, cuando la violencia comienza y en esa primera infancia, el niño va asimilando, ¿no es cierto? Ese es su entorno donde el padre es violento con la madre, la madre es violenta con el padre, que los hermanos son violentos, los padres son bastante violentos con el niño. Finalmente, él va asumiendo como que eso, bueno, es algo que también es parte de él. Y puede tener consecuencias futuras muy graves. O sea, ese niño que entiende que la violencia es parte de su cotidiano y que todos lo aceptan ahí en su entorno, pues cuando llega a la edad adulta, cuando llega a la adolescencia primero o luego de la edad adulta, pues ha de ser un hombre violento. Así es como señala. Como una mujer violenta. Claro que sí. Sí, y más allá de eso, como señalaba Viviana, ¿no? O sea, interrumpes procesos de aprendizaje, procesos de desarrollo de inteligencia emocional. Y hay un estudio que ha demostrado que, imagínate que el gobierno o un estado invierta un dólar en la primera infancia. El retorno es diez veces más en el futuro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, productividad laboral, reducción de delincuencia, una sociedad menos violenta, como tú dices. Entonces, esa es la importancia que queremos resaltar como cruzada. O sea, se reduce el costo significativamente en el futuro. Niños sin estrés, niños sin violencia, pueden llegar a un potencial pleno, ¿no? Pueden llegar a su pleno potencial en el futuro. Y no solamente la violencia física o la violencia que se demuestra, digamos, en los medios, ¿no? Bueno, ya lo señaló bien Viviana, el mismo hecho de ignorar al bebé mientras está llorando y con la idea de que tiene que aprender a callarse solo, es un tipo de violencia. ¿Cuáles son esos principales derechos que debemos garantizar en los niños? No solamente en la primera infancia, ¿no? Sino garantizar durante toda esta etapa tan importante que es para cualquier persona, que es prácticamente esa etapa inicial. ¿Cuáles son? Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos, ¿no? Y en cada uno de estos 54 artículos se cubren todos los derechos. Sin embargo, están divididos en grupos. El derecho a la participación, o el grupo de derechos a la participación, el grupo de derechos a la protección integral, la salud, la educación, ¿no? Entonces, en general, todo eso cubre todos los derechos que deberían tener los niños. ¿Por qué existe una convención especial, digamos, para abordar el tema de los derechos de los niños, aparte de lo que es la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Porque los niños son seres humanos que están en un proceso especial de desarrollo. Entonces, necesitan una protección y una atención especial. Y como bien decía Abraham, realmente invertir en los niños durante los cinco, seis primeros años de vida es clave para el resultado que vamos a tener cuando estas personas sean adultas. Tú nos hablabas de esa forma, tal vez, de invertir o de disciplinar a los niños. O sea, si es una diferencia en lo que es la disciplina con violencia y la disciplina positiva. A ver, específicamente, ¿en qué consiste esa disciplina positiva? ¿Cuál sería la forma correcta de poder disciplinar a los niños sin tener que llegar a ningún tipo de violencia? Bueno, el tema es realmente amplio, ¿no? Cuando estuvimos aquí anteriormente, habíamos hablado de esa metodología y realmente es un tema bastante largo. Sin embargo, algunos temas que son muy claves tienen que ver con cómo los papás conciben el futuro de sus hijos. Es decir, qué tipo de persona desean que sus hijos sean, ¿no? Eso determina los objetivos a largo plazo que tienen con sus hijos. Y eso determina también cómo van a proceder en el cotidiano, ¿no? Entonces, hay dos factores que son esenciales para poder lograr esos objetivos a largo plazo. El proveer de afecto y el proveer de información, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo proveer afecto a mis hijos? De miles de diferentes formas, ¿no? No necesariamente tiene que ser diciéndole que lo quiero. Más importante será demostrarlo, ¿no? El proveer la información, cosas tan sencillas como, por ejemplo, ahora, bueno, han empezado las clases, ¿no? Y yo veía en el periódico que salía una mamá con su hijito que estaba llorando, etc. A veces el proveer información al niño y decirle qué es lo que va a pasar en el primer día de clases, dónde va a ir, por qué, puede evitar esos incidentes que a veces derivan en violencia, ¿no? La mamá se estresa terriblemente, el niño se estresa, todos estamos estresados y entonces, ¿qué hago? Le grito, lo pego, ¿no? Tienes que ir a tu clase y qué sé yo. Entonces, eso es muy importante. Otro factor que es bien importante es que nos informemos sobre qué podemos y no podemos pedir a los niños en las diferentes etapas de desarrollo. Yo no le puedo pedir a un niño de un año que me avise que quiere ir al barrio, ¿no? Como no le puedo pedir a un adolescente que no quiera tener su propia vida. O sea, no le puedo pedir que siga dependiendo de mí. Entonces, el tener información sobre desarrollo humano es muy importante y el encontrar dentro de la familia una metodología que nos permita resolver los problemas cotidianos, acuerdos, ya sea que sea una pareja, digamos, el papá y la mamá o que sea una persona sola, ¿no? Es información realmente lo que necesitamos para poder prevenir la violencia. Ahora, este tema de la violencia en la primera infancia es analizado en prácticamente todos los países del mundo, porque evidentemente se ha identificado que es una población altamente vulnerable y donde se origina mucho de la violencia que el mundo estará lamentando después, ¿no es cierto? Así es. Con violencia hacia la mujer, violencia, criminalidad, etcétera, porque una cosa va relacionada con la otra. Yo veía como en algunos países, por ejemplo, como en Brasil, se reunieron todas las instituciones, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico situacional y proponer algunas políticas en las cuales trabajar a futuro para tener propuestas muy claras de solución al problema. Hablaban de vigilancia, implementar la prevención de la violencia en los centros de promoción de salud, centros de monitoreo, ¿no es cierto?, de incidentes y violencias, la prevención y promoción articulada entre todas las instituciones, incluidas las del Estado, organización de asistencia, indicadores, diagnósticos y todo trabajado regularmente, capacitación, educación continua, investigación, incluso legislación para profundizar, para focalizar muy bien el problema. En este caso, en esta campaña, ¿se han logrado articular estas estrategias que se pretenden con algunas instituciones del gobierno? ¿Los municipios están comprometidos en esto? ¿El gobierno está comprometido en esto? ¿Las gobernaciones se han comprometido en esto? ¿O está faltando apalancar todavía más la participación de estas instituciones? Hay buenos avances. En el marco de la Cruzada, por ejemplo, el segundo año se ha realizado un foro departamental en Santa Cruz, donde han asistido varios municipios, presidentes de consejos municipales, alcaldes, y se ha hablado sobre el tema. Ha sido un acercamiento entre municipios y las organizaciones del Estado que están llamadas a proteger a la niñez. El año pasado, igual, en el marco de la Cruzada, hemos colaborado con la gobernación en Chiquisaca. La gobernación está redactando una ley departamental de la niñez, que es un avance muy importante. Sería la primera ley a nivel departamental que toca el tema de la niñez. Y hemos tenido la suerte de que nos han invitado como Red Procosi para colaborarles, revisar la normativa. Y, obviamente, este año estamos haciendo seguimiento. Tenemos todavía contacto con estos municipios, con la gobernación, y se están iniciando otros contactos. La ley, como decía Viviana, a nivel Bolivia, tiene muy buenos avances. Está contemplado en el Código Niño-Niña la creación de un equipo multidisciplinario, un equipo de varios ministerios. Pero, como decía, uno de los principales problemas es el presupuesto. Y la misma concepción de que se tiene que invertir en la niñez, obviamente el presupuesto es apretado, tenemos que ver diferentes temas, pero ese es el mensaje que queremos dar. Pero, además, si te necesites para la prevención y la promoción, que requieren campañas gigantes y de gran alcance, sobre todo para llegar, en muchos casos, a la área rural, donde allá el tema de la violencia hacia los niños realmente es cruel. Sí, sí, claro que sí. Hace poco salió una noticia, ¿no?, que las mismas autoridades habían encubierto, si no me equivoco, una... Terrible. ¿Qué les parece si en unos momentos hablamos del tema, porque realmente es para el escándalo? Lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa y volvemos con el segundo bloque de Hora 23. Estaremos profundizando más en aquellos factores que están motivando a la violencia en la primera infancia. ¿Usted sabe cómo reconocer a un niño que está siendo víctima de abusos? ¿Sabe cuáles son los lugares más propicios para reconocer a estos pequeños? Son algunos de los puntos en los cuales profundizaremos en el siguiente bloque. Vamos con Mariel en las redes sociales. Estoy segura que muchas madres y muchos padres de familia que ya nos acompañan a esta hora de la noche están queriendo consejos para la educación de sus hijos en un ambiente libre de violencia. Lo invito a que se quede con nosotros, porque en el siguiente bloque tendremos más información acerca de este tema. Comentarios y opiniones, hágalos en nuestras redes sociales. Hora 23 en Facebook, arroba Hora 23 en Twitter. Vamos a ver los cuadros de esta noche. Para cada niño el mejor comienzo. A noviembre de 2016 se han contabilizado 34 casos de infanticidio registrados en Bolivia, según datos de la propia Fiscalía General del Estado. Los progenitores se constituyen en los principales agresores. El 44,7% de casos, el agresor es el padre del menor. El 32,9% lo es la madre y el 2% el padrastro. Quiero que nos vayamos a una pequeña pausa viendo las siguientes imágenes. Son imágenes muy tristes y desgarradoras que han sido captadas en un supermercado en China, donde un padre comienza a ejercer violencia contra su pequeño hijo. Vamos a ver las imágenes. Cristina Spa te ofrece los mejores tratamientos capilares, faciales y corporales, con productos de alta calidad y los mejores profesionales en el área. Ahora en su nueva sucursal de Caracolto, calle 19. Además, para tu comodidad, también atendemos los días domingos en nuestras sucursales del Hotel Gloria, Avenida Arce y Mega Center. Te esperamos. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Estamos de regreso. Para los que recién se han unido, ahora 23, hoy estamos hablando acerca de la violencia en la primera infancia. Para continuar con la entrevista, vuelvo contigo, Víctor Hugo. Muy bien, gracias. Gracias, Mariel. Bueno, habíamos dejado un caso en el anterior bloque pendiente. Uno que ha escandalizado a todo el país y que incluso ha llegado a ser difundido en varios otros países por lo abominable del caso A, lo doloroso, lo sorprendentemente inhumano. Una niña de 12 años de edad, violada, asesinada, ya de por sí algo bastante cruel, pero después nos enteramos de que la madre, en vez de que exija que ese criminal esté en la cárcel, tranza por ese crimen y cobra un dinero. Pero además de eso, las autoridades a título de justicia comunitaria propiciaron esa negociación, entre comillas, del crimen, ¿no es cierto?, del delito, y también ellas se favorecieron con otro dinero, cobrando al criminal otra platita a costo, o que sería el costo de su silencio, para evitar que eso llegue a la justicia ordinaria. Por Dios, en el área rural están pasando cosas de terror y esto ya no puede ocurrir. A ver, Abraham, ustedes han analizado también este tipo de casos. Hay violencia en las áreas urbanas y ya nos escandalizamos, pero en el área rural lo que está pasando es casi completamente ajeno a la intervención de cualquier tipo de leyes o de normas, porque allá se hace lo que la comunidad decide, y con autoridades que muchas veces no deciden nada bien. Claro, como bien indicas, es muy lamentable. No podemos en ningún caso catalogar este tema como justicia comunitaria. La ley, el Código Niño-Niña, establece un procedimiento claro para casos de violencia. La Convención de los Derechos del Niño obliga a los Estados a proteger a los niños en todas las instancias. Pero, como habíamos dicho anteriormente, el problema del presupuesto, por un lado, es muy complicado para que la presencia del Estado se note en el área rural. Y otro tema quizá que se tiene que analizar muy bien es qué tan fácil es acceder a la justicia. Hay muchos casos en el área rural, en el área periurbana incluso, se dan estos casos también, y la familia, la víctima, se enfrenta a gastos de abogados, años de juicios, amedrentamiento de la otra parte. Entonces, el Estado pierde esta autoridad que debería tener. ¿No? Entonces, como si te das cuenta, si nos damos cuenta, es un tema que tiene muchos ángulos. Hay una percepción, evidentemente, de la ciudadanía, de que aquí la justicia no está para hacer prevalecer la ley, sino está para quien puede comprarla. Y evidentemente eso lo ha cuestionado hasta la primera autoridad del Estado. Viviana, ¿tu opinión sobre esto que ha pasado en esta población de Humanata, municipio de Humanata, provincia de Camacho, del departamento de la paz de terror? Sí, definitivamente uno de los muchos casos que creo que nosotros por trabajar en el área nos hemos podido enterar, ¿no? Es una práctica muy común, lamentablemente, el tema de, por ejemplo, vender a los niños, ¿no? Tengo seis hijos, no puedo mantener a todos, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, le doy uno a mi compadre, digamos, qué sé yo, para que lo ayude con algo, y el compadre me ayuda dándome plata para que yo mantenga a los otros cinco. Pero he perdido por completo cualquier tipo de posibilidad de proteger a ese mi hijo o hija, ¿no? ¿Pasa alguna cosa, violación, violencia extrema, qué sé yo, ¿no? Incluso como ahora, lamentablemente, ¿no? La niña perdió la vida. Y entonces, ¿qué hago yo? Prefiero sacar algo de esta situación que tener que pasar por un largo y penoso proceso en el sistema judicial que probablemente no va a terminar en nada, ¿no? Este, habría que hacer un seguimiento realmente y ver cuántos de los casos de violación han terminado en algún tipo de sentencia, ¿no? Porque realmente es para las víctimas un viacruces y para sus familias peor. Entonces, ¿qué es mejor, no? Muchos callan y otros prefieren transar para sacar algo de la situación. Abraham, hablamos mucho de lo importante que es el rol de la sociedad para poder llevar adelante esta lucha en contra de la violencia infantil, ¿cierto? Y uno de los puntos que me parece importante, por ejemplo, es que la sociedad, que no puede ser para ninguno de nosotros ajeno ese tema, podamos aprender también a reconocer a aquellos niños que son víctimas de abuso, porque no siempre vamos a estar presentes en el lugar donde se está cometiendo ese abuso o esa violencia, pero sí debemos enfocarnos probablemente a poder reconocerlos. ¿Cuáles son aquellos lugares propicios para hacer este reconocimiento y cómo podemos reconocer a un niño que es víctima de maltrato? Bueno, estas características las podemos llamar factores de riesgo. Entre estos factores están, por ejemplo, que el niño de repente se queda más callado de costumbre, se orina en la cama, no quiere ir a la escuela, rehúye acercarse a extraños o otras personas ajenas de la familia. Entonces, en ese momento, la familia o el cuidador más cercano tiene que estar alerta y ver qué ha pasado con el pequeño. Y tomando en cuenta que muchos de los casos de violencia se producen en el seno familiar, es justamente este lugar donde no se podría entonces reconocer probablemente a un niño que sufra de violencia. En la escuela, ¿cómo se lo podría reconocer? En el caso de la familia, obviamente, pongámonos el caso que los profesores o las profesoras también tienen que estar atentos. Si es que la conducta del niño ha cambiado, entonces puede identificar o sospechar que algo está pasando en su casa. Y lo mismo, según la ley, incluso todos los adultos estamos llamados a cuidar al niño. Tal como decía Viviana, no es un tema dentro de la familia, no es un tema privado. La protección del niño es un tema del Estado y un tema público al que todos estamos llamados a trabajar. Y claro, para que la lucha contra la violencia infantil, sobre todo en la primera infancia, sea efectiva, se necesita mucho presupuesto, lo dejaba muy claro Abraham, se necesitan instituciones fuertes, sólidas, se necesitan profesionales absolutamente comprometidos en esta tarea y una articulación de objetivos, de tareas entre varias instituciones. Por ello mismo te pregunto, Viviana, a ver, ¿cuáles son en este momento aquellas instituciones que están vinculadas directamente al tema este de la violencia infantil? ¿Qué facultades tienen? Y luego estaremos analizando sus debilidades, o sea, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Qué es lo que necesitan para que este su trabajo sea realmente efectivo? Bueno, nosotros tenemos un sistema de protección infantil, ¿no? Casi todos los países lo tienen y el nuestro está integrado como cabeza, digamos, por el Ministerio de Justicia con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, ¿no? Entonces, ellos son el ente rector de este sistema. A nivel departamental están a cargo las gobernaciones y las gobernaciones a través de lo que son las instancias técnicas departamentales que antes eran los CDGs, los servicios de gestión social, ¿no? Y a nivel municipal, dependiendo de los gobiernos municipales, están lo que son las defensorías de las niñas que dependen del área de desarrollo humano. Entonces, ese es nuestro sistema de protección infantil, ¿no? Es un sistema que está regulado por el Código Niño-Niña-Adolescente, en el que se establecen sus funciones, su integración y su interacción, además. O sea, normativamente las cosas están claras. Así es. Están definidos los roles, las atribuciones, las áreas geográficas donde van a actuar. Ahora vamos a lo siguiente. Técnicamente cómo estamos, profesionalmente cómo estamos, logísticamente cómo estamos en estas instituciones. En otros países ya todo está completamente informatizado, de manera que lo que ocurre en la frontera con Bolivia, supongamos en Argentina, pues ya está reportado inmediatamente esa unidad central, que en este caso en Bolivia depende del Ministerio de Justicia. Aquí todavía no. Hay 336 municipios. ¿Cuántos estarán reportando en este momento en el Ministerio de Justicia? Algunos informes sistematizados sobre la violencia en la primera infancia o en la infancia-adolescencia, qué sé yo. Bueno, yo creo que en este caso realmente hay que ponderar el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Justicia para llevar adelante la implementación del Código, ¿no? Nuestro código es, como se ha dicho miles de veces ya, un código de avanzada muy completo, etcétera, detrás del cual no hay un peso, ¿no? Entonces, realmente lo que se logra, se logra por esfuerzo, por compromiso de la gente que trabaja, apoyo de organizaciones como las nuestras y autoridades realmente comprometidas en algunos casos con el tema, ¿no? Les comentaba que el Ministerio de Justicia nos ha hecho saber que ya han implementado este sistema de información integral con las Defensorías de la Niñez, ¿no? Porque por ley es el Ministerio el que tiene que estar a cargo de centralizar esta información para obtener datos nacionales, cómo está la violencia, cuántos casos se atienden, se resuelven y no se resuelven, etcétera. Y están haciendo un esfuerzo por implementar este sistema y nos decían que de todos los municipios, bueno, primero que una gran cantidad no tienen Defensoría, entonces obtener información de ella es muy complicado. El otro problema, muchos no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a teléfono, no tienen los profesionales suficientes, o sea, hay una gran cantidad de problemas. Y eso ha llevado a que hasta el momento solo reciban información de cinco municipios, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que es un proceso de implementación que está empezando. Los cinco de 336 que han reportado, pero bueno, ahí tú lo señalas, se comenzó, se inició, se tomó conciencia, las normas están y ahora toca aplicarlas para lo que se está montando, toda una estructura que ojalá sea muy funcional a futuro. Así es. Ahora, algo que genera violencia y se ha visto en muchos casos es que los padres no pueden controlar a veces su ira, su mal carácter y lamentablemente se desquitan con los niños, con los más pequeños de la casa. En toda esa labor importante que ustedes realizan con esas campañas, con estos proyectos, con los distintos programas que se enfocan para ayudar a estos niños víctimas de abusos, también se enfocan en aquellas familias que están ejerciendo esta violencia. Probablemente estos padres que ejercen violencia necesitan algún tipo de ayuda profesional, incluso alguna ayuda psicológica. Es muy importante ese tema, pero va más allá de la educación que tengan como papás o como personas adultas. Son prácticas culturales que están muy enraizadas ya sea en nuestro país o en nuestra cultura latina. educar con violencia. Es muy común escuchar, yo soy así, recto y profesional porque me han criado con la chinela. Entonces son esas pequeñas o muchas prácticas culturales que las vemos como normales, positivas, las que tenemos que cambiar. Esa actitud que tenemos que cambiar en todos nosotros, ya sean padres de familia, ya sean profesores, ya seamos medios de comunicación que tenemos que aportar para que todo esto vaya cambiando. Entonces, desde distintos ángulos, desde distintos puntos tenemos que apuntar a esto. Por el trabajo que ustedes realizan, ¿han podido observar que existen ciertas características comunes, probablemente, en muchos casos de aquellos padres que ejercen violencia? Más allá, no tanto de características, sino que la estructura, digamos, de familia que se tiene ahora, ¿no? Hay muchas mamás solteras o papás solteros que tienen que trabajar sí o sí para mantener a la familia. De hecho, las cifras dicen que 7 de cada 10 matrimonios en Bolivia terminan en un fracaso. Así es. Y es un horror. ¿Y cuántos niños se quedan así sin el apoyo de ambos padres? También las distintas investigaciones aseguran que la mayoría de casos de maltrato infantil se da justamente por parte de padres jóvenes, padres que probablemente no han podido asumir su paternidad y que están aproximadamente en una edad entre 18 y 25 años y tienen aquellos niños de 1, 2, 3 añitos que son niños totalmente víctimas de abusos. ¿Han tenido la personalidad? ¿No han desarrollado suficientemente su personalidad como para asumir responsabilidades tamañas como el matrimonio y mucho menos para los hijos? Y de repente cuando se presentan los problemas económicos, diferencias conyugales, etcétera. ¿Quiénes pagan los platos rotos, Higiena? Pues, los más pequeñitos. Así es. Yo creo que el tema de la información es clave, ¿no? Es decir, si yo tengo un hijo muy, muy joven, como tú dices, todavía no he terminado yo de desarrollarme como persona. Va a ser muy difícil que yo pueda tener la suficiente información, capacitación, capacidad como para educar a un niño sin tener que recurrir a lo que decía Abraham, ¿no? Las prácticas comunes que hay. Entonces, ¿cuál es la salida más fácil, más rápida? No es porque le estoy enseñando algo, es porque estoy eliminando esa conducta que me está estresando a mí, que me está angustiando a mí. Como puedo hacerlo, porque soy más grande, soy más fuerte, tengo realmente un poder total sobre el niño, lo hago y ya está, ¿no? Entonces, realmente creo que es bien necesario que nosotros cambiemos de perspectiva, digamos, como sociedad, ¿no? No es el tema de lo que es más cómodo para mí como adulto, es el tema de lo que es mejor para el niño, ¿no? Y si es mejor para el niño que yo tenga que emplear más tiempo, que tenga que hacer más esfuerzo, que tenga que sacrificarme yo, eso es lo que yo tengo que hacer. Porque el tener un hijo es una responsabilidad que yo he adquirido, ¿no? Entonces, con la responsabilidad viene también una serie de deberes, de tareas y de esfuerzos que tengo que hacer. Hay algo que es muy importante y definitivamente yo entiendo que puede ser uno de los motivos que en algún momento genera una violencia desmedida e incontrolada de los padres hacia los niños, que es la falta de formación, de conocimientos en los padres, de vocabulario, de querer expresar las cosas que puede tener en la cabeza. Puede ser un hombre que se da cuenta de cómo está la situación, pero no tiene cómo transmitirlo, no tiene cómo decir las cosas. Es un gran problema en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y cuando no encuentran las palabras, porque hoy los niños de hoy, los pequeñitos de hoy, los adolescentes, tienen un vocabulario mucho más fluido que cualquier adulto y conoce mucho más que nosotros gracias a estos aparatitos que tenemos acá, pues de repente viene como una aplanadora y cuando el padre siente que no tiene la capacidad suficiente de expresarse como debe para convencerle al niño de que lo que está haciendo está mal, pues bueno, ¿qué viene? Violencia. Yo soy el padre Caraspasitova. Y más allá, el segundo componente yo diría es reconocer que el niño o niña es una persona, ¿no? Está muy metido en nuestro punto de vista adulto que es casi como una página en blanco que tenemos que formar, pero no es así. Muchas veces nos olvidamos de escuchar su punto de vista. Y este es uno de los pilares en los que se funda la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos que escuchar al niño, la opinión del niño, niña, adolescente. Entonces, no estamos tratando con un ser inferior o con un subhumano. Es un ser humano igual a nosotros. Una vez que tengamos esa perspectiva clara, puede que cambie también lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo puedo comunicarme con él? ¿Cómo le hago entender esto? ¿Cómo hago tal cosa? Cuando me dé cuenta que estoy hablando con un igual, muchas cosas cambian. Sin duda. Y los maestros. Yo creo que el rol también de los maestros es muy importante, ¿ah? Porque maestros que nos estén escuchando, por favor, una pequeña charla a sus alumnos en la escuela sobre la importancia de establecer una relación fluida con los padres, entenderlos, y cómo ayudar finalmente a que sus padres sean menos violentos con ellos puede servirle mucho porque definitivamente los niños, cuanto más informados están, pero bien informados y no producto de su inquietud por las cosas curiosas que tienen estos equipitos, sin duda puede desde ellos gestarse un cambio de conductas dentro del hogar. En muchos casos se ha dado que los niños logran cambiar conductas dentro del hogar. ¿Eso es posible? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que organizaciones como las nuestras, como Child Find, como Save the Children, como Visión Mundial, Plan Internacional, tenemos como una de las bases de trabajo la participación infantil, ¿no? Realmente nosotros somos convencidos de que trabajando con los niños, y creo que muchos de nosotros lo hacemos por esa convicción, ¿no? Trabajando con ellos podemos hacer un cambio en el mundo. O sea, podemos hacer una diferencia porque ellos aprenden ahorita lo que van a hacer después, ¿no? Entonces, eso para nosotros es, creo que una base fundamental, y creo que también es muy importante no satanizar a los papás, ¿no? O sea, realmente la mayor parte de los papás crían a sus hijos de la mejor forma que pueden, hacen el mayor esfuerzo que pueden, ¿no? Nosotros capacitando a los papás con esta metodología, hemos encontrado casos en el alto, una mamá que ha sido traída por la comunidad en la que estábamos trabajando, porque se sabía en todo el barrio que les daba sendas palizas a sus hijos, ¿no? La mamá ha venido, ha participado de la capacitación, y ahí ella también ha tenido como un espacio de compartir con los otros papás por qué les pega a los niños. Ella lo hacía porque quería que lleguen rápido a la escuela para que no los castiguen en la escuela. Entonces, en su afán de proteger a sus hijos, los estaba dañando. Es una falta de información, una falta de recursos muchas veces, un estrés muy grande en el que se encuentra la familia porque no tiene plata, porque la mamá tiene que hacer mil cosas, etc. Y creo que es muy importante lo que tú decías, ¿no? La información, el que los papás puedan acceder a esa información, a esa capacitación, y ya. O sea, lo que hice antes, ok, ya no más, ¿no? Y cambiaré mi práctica. Trataré de que mis hijos sean no iguales que yo, como decía, ¿no, Abraham? Para que sean mejores. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero es un tema para más, sin duda. Yo creo que vamos a tener oportunidad de ampliar mucho más este tema en adelante. Quiero agradecer a nuestros invitados esta noche, acá en Hora 23, tenemos a don Abraham Marca, que es oficial de comunicación de la organización Child Fund, miembro de la red PROCOSI, programa de coordinación en salud integral. Abraham, qué gusto tenerlo en Hora 23. Muchas gracias por estar acá. A ustedes las gracias y cuando guste. Muy bien. Y acá a Viviana Farfán, que es la coordinadora nacional de protección de la organización Save the Children. Viviana, qué gusto verte tenido en el programa y estaremos viéndonos próximamente. Muchas gracias, Víctor. Pero hoy muchas gracias por el espacio para que podamos llegar a los papás y a las mamás y ayudar a que este tema de la violencia disminue. Muy bien, gracias a ambos. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Primero, aquellos hechos que han generado noticia en esta jornada. Tras una reunión con su gabinete, el presidente del estado promulgó la ley para combatir las plagas de langostas voladoras. Se distribuirán 5.3 millones de bolivianos. Exgerente de la Caja Nacional de Salud, Mario Aramayo, desmintió denuncias de sobreprecio en la construcción de la Clínica Los Ángeles de la Ciudad de Sucre. Afirmó que es un centro de salud bien equipado que debía ser inaugurado en diciembre del 2016. En conferencia desde la Argentina, la Comisión de Autoridades Bolivianas anunció los avances alcanzados con autoridades de ese país respecto al tema migración. Los lazos entre ambas naciones fueron reforzados. El municipio paseño presentó la lista oficial de las espumas permitidas para su comercialización. En la oportunidad se recalcó la prohibición del uso del agua para jugar en los festejos de carnaval. A 19 años de la creación de la Dirección de Robo de Vehículos, DIPROVE, las autoridades señalaron que disminuyó el número de motorizados robados en el país. Megafashion Manía Por todo el mes de febrero y por cambio de temporada, toda la tienda se encuentra en 3x2. Pagas 2 y te llevas 3 prendas. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel. Y muy pronto estaremos con la colección Otoño-Invierno. ¡No te la pierdas! Llegamos al tercer bloque del programa. Esperamos que toda la información brindada esta noche haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Ahora yo quiero mostrarle un video que ha sido viralizado en Internet. Ya no habla de ninguna agresión. Más bien es una reflexión para todos los padres. Vamos a verlo. Más bien es una reflexión. 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 Sin duda una reflexión muy importante y muy linda para todos los padres de familia. Pero ahora yo quiero dar la bienvenida a todos los fanáticos de la tecnología porque hoy es miércoles de nuestro sector Tecnología de la Hora. Hoy estaremos hablando de una institución ubicada en la ciudad de La Paz que se dedica a preparar a los más pequeños de la casa en distintas áreas tecnológicas, capacitándolos a partir de los siete años de edad. Conmigo será hasta mañana, vamos a ver la nota. Hoy en Tecnología de la Hora, capacitación tecnológica para los niños. En esta oportunidad visitamos una academia de la ciudad de La Paz, Bolivia. Esta se dedica a capacitar a los más chiquitos del hogar en diferentes áreas de la tecnología. Hola, mi nombre es Daniela García, soy ingeniera de sistemas y fundé Elemental. Elemental es la primera academia de programación y robótica para niños y adolescentes. Lo que hacemos nosotros es enseñarles el mundo de la programación, abrirles las puertas para que ellos puedan encontrar su pasión a una temprana edad desde los ocho años. Las herramientas que se utilizan son de características muy interesantes. Les enseñamos desde la muy conocida robótica, que a todos los papás les encanta y les interesa que sus niños aprendan, hasta programación, que es muy importante. No se puede programar un robot, no se puede crear un robot si no se sabe programación. Y también aprovechamos que a los chicos les encantan los videojuegos para poder enseñarles a crear sus propios videojuegos. Y de esta manera enseñarles fundamentos de programación. Cada cierto tiempo, estos pequeños geniecillos muestran los avances que han logrado en sus proyectos. Nosotros tenemos un evento llamado Demo Day, lo hacemos casi cada mes. Nuestros talleres son modulares, entonces al cabo de cada módulo ellos hacen una presentación de proyectos que se llama el Demo Day. En el Demo Day ellos muestran el proyecto que han desarrollado. Si se trata de robótica, es un robot. Conozcamos a Edgar Barroso, un niño con mucho talento y pasión por su trabajo. ¿Qué es lo que nos estás mostrando en este momento? Estoy armando el robot, estoy conectando los cables. Y dime, ¿qué hace este brazo mecánico? Le puedo hacer que se mueva, en vez de cosas, con ese brazo robótico. Y dime, ¿tú has programado solo con un lenguaje de programación el sistema que hace funcionar este robot? Sí. ¿En qué lenguaje de programación has trabajado? En el lenguaje de S4A, primero voy a hacer que se mueva con flecha derecha, tiene 2.5 segundos de tiempo. Flecha abajo, le diría para que se mueva para otro lado. También conocimos a un par de hermanitos muy inteligentes. Hola chicos, ¿cómo se llaman ustedes? Daniel. Gabriel. ¿Y qué es lo que nos van a mostrar en esta oportunidad? Este es un mod sobre panqueques. Este, es un mod de videos que yo veo, de cosas que yo me invento. Este es un panel donde puedes hacer todo lo que quieras. Ajá. Armar todo lo que puedas en el orden correcto. Este es un mundo que estás armando al estilo Minecraft, ¿verdad? Ajá. Los personajes, solo son dos. Bueno, primero. Este es uno de los enemigos, llamado Pancake Freddy. Si quieres ponerle skin aquí, usa skin from, usa esto. Pero recomiendo el skin from computer. Y los talentos no terminan ahí. Conocimos a un pequeñito que diseña sitios web. Digo, ¿cómo te llamas? Arreo. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Tu maestra me dice que tú has creado una página web, ¿eso es cierto? Sí. ¿Puedes mostrarme un poco? Eh, primero le voy a mostrar la parte de la página web, que es pequeñita porque es un poco difícil crear una página. Tenemos imágenes, enlaces, también hay videos para poner videos. Y eso es, en estilo CSS, es donde estoy controlando el fondo de la página y las imágenes, todo. Hay que ir a la página web, hay que refrescarlo. ¡Tecnología en Hora 23! Eso es todo por hoy, en Tecnología de la Hora. Espérenos el próximo miércoles, aquí, en Hora 23. Bueno, está el sector de Tecnología de la Hora, ya veremos qué avances nos trae el próximo miércoles. Pero yo quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen mañana en otro programa de Hora 23, porque muy pronto 11 líneas del teleférico atravesarán la ciudad de La Paz. Y 8 de ellas ya están con grandes avances. Tres están en funcionamiento, los conocemos todos. Pero 8 están con grandes avances y han generado muchos cambios en la ciudad, así que hablaremos de este tema. Modernidad, tecnología y la ciudad maravilla, definitivamente nos alegra. Mañana, ya para cerrar por ahorita el tema de hoy, si usted, papá, mamá, tiene a su hijo pequeñito de 1 a 6 años ahí cerca, agárrenlo y denle un fuerte abrazo, cómaselo a besos, dele a ese niño la oportunidad de soñar. Y si alguna vez quiere reaccionar y darle una cachetada o una paliza, conténgase, hable con él. Dele también un abrazo, que es la mejor manera de corregir los errores. Con palizas, usted va a dañar a ese pequeñito para toda su vida. Y usted va a estar lamentando si se va a sentir culpable. Críelos con amor, con sabiduría, con mucha consideración. Alimente su espíritu y su personalidad para que sean niños grandes y hombres de bien en su futuro. Muchas gracias, País. Gracias, Paulita. Nos vemos mañana. Gracias, Víctor Hugo. Fuerte abrazo, Bolivia. Chao. Adiós, amigas bolivianas. Buen descanso. Hora 23.